Buenas a todos, en este vídeo os voy a hablar de Dungeoners, League of Dungeoners Es un Kickstarter de Michael Lundstedt, que se trata de un juego de mazmorreo, Dungeon Crawler y que respira muy buen sabor a old school, a mazmorreo antiguo, de juego de rol y os voy a ir enseñando, y voy a intentar ser breve, cómo funciona este juego ahora mismo está la campaña de Kickstarter, y está bastante económica en mi opinión que también ahora os comentaré un poco y me he podido conseguir el manual de reglas y el manual de quest y bueno, es un juego, como os he dicho, un juego de mazmorreo vienen completamente en inglés, pero es un inglés que yo creo que es bastante simple y sencillo si estás habituado a este tipo de juegos con lo cual la lectura, con que tengas un mínimo básico de inglés, no es compleja y a mí me ha gustado mucho porque me ha retrotraído a juegos antiguos de rol y es un sistema de porcentual con razas y con profesiones no trae personajes pregenerados, te lo tienes tú que hacer con una hoja de personajes una hoja de personajes, que esta es una beta de la hoja de personajes en verdad en el que está el que las hojas son mucho más curradas pero bueno, os hacéis una idea, ¿no? y va con fuerza, constitución, destreza, sabiduría, resolución y movimiento, ¿vale? tu nombre, tu raza, tu profesión, el nivel, los puntos de experiencia, la cordura, el energy que es para activar habilidades, el oro, los puntos de moral, la suerte y aquí tienes los bonus de armadura natural y armadura natural y el otro no me acuerdo cuál es, pero de memoria ya me vendrá y os lo diré luego aquí tenéis bonificadores por hambre, por enfermedad, por veneno, ¿vale? y las características, ¿vale? las características pues son armas a una mano, que funciona con destreza a dos manos con fuerza armas de tiro, como los arcos, ¿vale? rangel skill, esquiva, focus, para los magos, comercio, trapicheo, sanar, forrajeo para cuando vais, cuando estáis entre aventuras viajando abrir cerraduras, alquimia, percepción, rezos de batalla y artes arcanos para tirar, para hacer cosas de magia y cosas así como veis, la hoja es muy de personaje, ¿vale? tenéis bonificadores de ver a bonus al daño, ¿vale? pues la fuerza es a partir de 50 de fuerza tenéis bonus al daño y a partir de constitución 50 armadura natural ¿vale? tenéis una armadura natural si tenéis tanta 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 característica y luego están las razas o sea, ustedes vais haciendo o elegir una de las cuatro razas que tiene de momento solo tiene cuatro razas que ya había visto a no ser que tenga alguna más los enanos son los que más puntos de vida tienen luego los humanos los elfos los elfos y por último los alfins son los que menos puntos de vida tienen posibilidad de tener pero siempre vais con una tirada onda de 6 puede ser que haya un humano que tenga mucho menos puntos con un halfling porque su tirada haya sido menor puede ser un humano en kenkle yo creo que esto está bien está bien bien puesto y aquí te describen la la raza la la los bonos de las razas tengo que decir que estos manuales que yo me he conseguido son beta son una beta ¿de acuerdo? el autor ha dicho ya que que los manuales finales tiene muchas correcciones y tiene bastantes modificaciones pero con estos manuales te puede hacer una idea bastante bastante fiel a lo que es el juego ¿de acuerdo? obviamente pues tiene bastantes cambios al final con con detalles a punto de utilizaciones de ciertas reglas cambios de ciertas reglas pero el manual básicamente es lo que es el juego ¿vale? este y el después fijaos que cada personaje si te quiere hacer por ejemplo un enano pues vas a empezar con fuerza 40 constitución 40 y sin embargo el halfling pues las fuerzas 20 y todos tiran un dado de 10 al final el halfling pues puede tener 30 de fuerza como máximo y el enano pues puede tener 40 de fuerza como máximo y aparte pueden tener sus especialidades de raza odia los goblin visión nocturna este afortunado que empieza con un punto de suerte para repetir alguna tirada y tal los humanos son más versátiles tienen y aquí tienen sus características entonces tú eliges uno y vas tirando tus características y te las vas colocando aquí luego tienes 15 puntos ganas 15 puntos de especialización y y no puedes ponerte 10 en más de una característica puedes por ejemplo 10 aquí y 5 aquí o 5 5 y 5 o 3 4 los repartas como tú quieras ¿vale? luego aquí te explica las habilidades cada habilidad el combate a una mano las armas de combate a una mano son con destreza las de dos manos con fuerza las de tiro con arco con destreza la esquiva que siempre va a ser destreza etcétera y y está muy bien porque el tema de las habilidades tú vas a tener todas las habilidades pero las vas a tener a la mitad de de tu característica por ejemplo si tienes combate a a dos manos con fuerza y tienes el enano pues vas a tener lo que tengas dividido entre dos eso es así pero exceptuando que las profesiones te indican que cada habilidad de esa profesión no la tienes que dividir por dos son a tope por ejemplo el mago el mago el mago tiene estas habilidades que no las divide por dos artes arcanos percepción armas a una mano focus y y y y tres conjuros de nivel uno eso le cuenta él como habilidad pero bueno el pícaro abrir cerradura percepción esquivar y combate a una mano ¿de acuerdo? entonces esas habilidades las tiene a lo que tenga en su característica sin dividir entre dos el resto pues la tiene a la mitad ¿vale? el resto de habilidades pues las tendría a la mitad aparte viene con un equipo con el que empieza diez ganzúas una espada corta ¿vale? y cada uno tiene unos talentos específicos ¿de acuerdo? y bueno para empezar tiene 150 monedas para equiparte con algún equipo básico tiene tenéis el explorador el bárbaro el sacerdote bueno es un sacerdote de guerra básicamente es un guerrero que puede hacer rezos a los dioses el guerrero puro el alquimista y el ladrón ¿vale? como veis son ocho profesiones no son muchas y cuatro razas pero si te permite bastantes combinaciones interesantes luego tenéis aquí el tema del equipo que el equipo viene con ciertas condiciones que la mayoría de equipos te dice que tiene seis puntos de daño y que tú al adquirirlo normalmente puede que esté tocado el equipo que tenga algún daño y tal pero que lo puedes reparar o al encontrártelo y los equipos consumibles pues normalmente tienen un punto de daño cuando o o por ejemplo la las 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 ganzúas si fallas en la actividad te la cargas ¿vale? contiene un punto pero si te hacen por ejemplo un hachazo en una parte de una armadura porque va por partes también pues esa armadura pierde pierde durabilidad digamos ¿no? ¿vale? tienes también el peso que puedes llevar lo el equipo se divide en 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 los rápidos que puedes tener acceso al rápido o no tienes hasta tres los rápidos los carcaps para flechas los proyectiles todo muy muy detalladito la cantidad de peso que puedes llevar ¿vale? que es en cumbrings comprar anillos mágicos vender equipo las armas de mitril en fin y luego ya aquí empezamos a ver un poco las tablas como podéis ver las tablas de armas te dicen el daño que hacen el peso que tienen y si es una mano a dos manos si ya sabemos cómo funciona que las de dos las de a dos two hands ¿no? a dos manos pues llevan con características de fuerza y las de una mano con destreza y los arcos con destreza con la habilidad rango de skill y aparte las armas pues algunas tienen especial ¿no? por ejemplo la alabarda tiene reach que es alcance ¿vale? entonces significa que alcance una cuadrícula más de lo que esté eso está muy útil y el daño que hace y a dos manos y el coste si la encuentra y la disponibilidad ¿vale? y luego tienes las armas a distancia porque tienen su tiempo de recarga aquí tienes lo que es los especiales pues por ejemplo la que he explicado alcance puede atacar a un rango de dos cuadros ¿vale? incluso si hay un personaje amistoso delante tuya ¿vale? están bastante ¿vale? hay armas defensivas etcétera tiene su pues de aquí con más tablitas armaduras y escudos pues las armaduras están divididas en las zonas que van a cubrir que son seis el torso el pecho la cabeza los brazos y las piernas ¿vale? y en base a lo que te cubran cuando te hagan daño se hace una tirada ¿vale? en base a donde te dé restas la defensa que tengas y imagínate que te hacen seis de daño en la cabeza pues si tienes equipado en la cabeza un paddock cap pues de esos seis de daño pues te comerías cuatro ¿vale? ¿de acuerdo? y comería daño los escudos es muy sencillo como podéis ver el sistema equipo general y ahí tiene una cantidad de cosas enormes cinturón de alquimista para guardar las pociones agua sagrada las ganzúas cinturón extendido batalla botella vacía cerveza enana que te da cada cosa te da su 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 movidilla hay un montón objetos mágicos bueno la magia como se utiliza la magia la magia no tienes que depende del tipo de conjuro que quieras tirar y va esto va a tantos porcientos un resultado de 95 siempre es una cagada ¿vale? y el lanzador pierde cordura entonces la cordura se va acumulando afecta la moral del grupo está muy bien por ejemplo un hechizo muy un tipo de hechizo son los los magic misil los los que se consideran como magic misil requiere línea de visión y no tienes que tirar para impactar lo único que tienes que sacar el conjuro entonces para tirar el un conjuro siempre se tira artes arcanas entonces te vas a artes arcanas y sabes que vas a utilizar la sabiduría en este juego la sabiduría podría haberse llamado la característica inteligencia pero la han llamado sabiduría pues ya está de esa manera luego hay pergaminos que no necesitas tirarlo pero que los puedes crear con la habilidad apropiada y ya de conjuros pues tienes un montón al principio empiezas con 3 de nivel 1 y conforme vayas subiendo nivel 2 tienes un montón de conjuros nivel 3 nivel 4 hasta nivel 6 de conjuros ¿vale? ya os digo que esta es la beta de lo que es el juego ¿vale? puedes hacer encantar pergamino alquimia esta parte no la he mirado muy bien pero puedes hacer identificar pociones los ingredientes de las pociones podéis ver que es muy completo muy juego de rol ¿de acuerdo? los diferentes tipos de pociones que puedes crear cuando encuentras una poción no sabes de qué es tienes que identificarla o pagar para que te la identifiquen ¿vale? si en un pueblo puede si fallas la tira de identificar en un pueblo te cuesta 150 monedas identificar una poción ¿vale? entonces puedes hacer tus propias pociones para hacer las pociones tienes que tener los ingredientes que lo puedes buscar o encontrar y bueno y hacer la tirada para ver si lo si lo si la creas la poción te dice cómo se beben que requiere una acción y que te dependiendo lo que haga la poción pues te dura unos 5 puntos de unos 5 turnos y pociones pues de coraje de destreza de constitución de fuerza de salud de invisibilidad bueno hay bombas hay fuego líquido veneno lo que tienes los rezos que son como os he dicho para el sacerdote de guerra que en verdad es un guerrero pero que tiene una serie como de rezos de poderes que ayudan al grupo le ayudan a él ¿vale? no he dicho una cosa que me parece interesante y es que el mago también cura aquí el mago tiene el hechizo de nivel 1 a ver si lo encuentro que es mano sanadora es curioso que el mago sea sobre todo el principal curador pero bueno lo han hecho así en este juego curioso estábamos con la alquimia con las pociones y luego la psicología la psicología también funciona de la manera que tú tienes una moral de grupo y hay eventos y situaciones que te dificultan la moral si la moral va a cero el grupo abandona la cueza o sea que la moral hay que cuidarla hay eventos que suman a la moral por ejemplo ir borracho con un cerveza enana pues se supone que te dos más tres bueno ¿vale? y luego hay un montón de cosas que cuando un personaje queda cero de vida te quitan dos si un personaje muere menos cinco si un personaje falla un test de miedo menos uno y hay cosas hay monstruos que dan miedo que se activa una trampa pues también otro menos uno que fallas un hechizo y la cagas una cagada menos uno y luego la cordura la cordura también influye también tiene una serie de eventos que hacen que pierda cada personaje cordura porque la cordura es de cada héroe y la moral es del grupo ¿de acuerdo? y si pierdes bastante cordura te puede dar un trastorno mental y los trastornos mental también los puedes curar pero bueno le tiras en la tabla y después miedo irracional o claustrofobia depende lo que lo que sea luego tienes la sección de viaje ¿vale? los viajes y encuentros las raciones que tienes que llevar a los eventos hay una serie de cartas en el keystarter para hacer el tema de los viajes y vas teniendo encuentros o no o van pasando cosas buenas cosas malas y bueno esta ya es la sección de entrar en el duño voy a hacer una segunda reseña del juego un segundo vídeo voy a subir esta primera que digamos que es la primera parte creo que lo voy a dividir en tres partes que la voy a hacer a la continuación saludos y ahora nos vemos en el próximo y ahora nos vemos